¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Antes de comenzar con este video, les quiero decir que anoche me sentía... bastante mal. Me sentía bastante mal, o sea, de salud, hablando de salud. Me sentía bastante mal. Hoy en la mañana también me sentía un tanto mal. Incluso estaba considerando el... el este... no subir capítulo el día de hoy para descansar. Pero hace una hora, algo así, me empecé a sentir algo mejor. Entonces yo creo que voy a aprovechar ese momento de fuerza que tengo para traerles el capítulo prometido. Porque como siempre se los digo, si le dan apoyo al video anterior, yo le voy a echar todas las ganas para subir un nuevo episodio diario. Así que el video de ayer tuvo bastante apoyo. Y hoy tenemos nuevo episodio para todos ustedes. Y de hecho... y de hecho, va a ser episodio doble. Así es. Están escuchando. Vamos a tener capítulo doble. Este capítulo es de misiones secundarias. Vamos a hacer las misiones secundarias de... que me acaban de aparecer, de hecho. Terminando de grabar el capítulo anterior, aparecieron nuevas misiones secundarias. Así que las vamos a hacer el día de hoy. Y después de este capítulo va a salir otro. Continuando con la historia de la saga de Cell. Para que no se lo vayan a perder. Y claro, como siempre, no se olviden de apoyar fuertemente con su like y su comentario. Para que sigamos subiendo más capítulos de Dragon Ball Z Kakarot. El día de mañana. ¿Quieres nuevo capítulo mañana? Déjale mucho apoyo a estos videos del día de hoy. Y con eso mañana mismo tendríamos nuevo capítulo. Ojo que hoy salen dos capítulos. Así que cuento con ustedes para que le dejen muchísimo apoyo a ambos. Y que mañana tengamos nuevo episodio. ¿Qué pasura, Naibaba? Por cierto. Dense cuenta de esto. En las misiones secundarias, los personajes no hablan. Y esto lo digo porque luego salen unos en los comentarios que... ¡Epsilon, no lean los comentarios! Los leo porque ellos no hablan, caray. Cuando ellos hablan, yo no los leo. Porque ellos están hablando. Los dejo que ellos hablen. Pero en este caso son misiones secundarias. Oigan. No dicen nada. No dicen nada. Yo los leo porque ellos no dicen nada. Así que, bueno. Sí, sé que mi aspecto es distinto. Pero soy yo. Soy Goku, señora. Me pinté el cabello como un vago. Pero soy yo. Y hasta le invento, ¿no? Porque son misiones secundarias. Da igual lo que digan. Así que le invento a los diálogos. No solo he sabido eso. También sé que has venido. ¿En serio? Vas a pedirme que te busque un rival fuerte, ¿verdad? No, marches. Méndiga vieja, ¿cómo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿Lees la mente también? No hace falta leer la mente para saberlo. Te conozco, Goku. Te conozco. Estás bien loco. Ok, señora. Muchas gracias. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero Uranai Baba me quiso cobrar dinero. Al final no me cobró, pero me quiso cobrar dinero por decirme dónde había rivales fuertes. A ver si sí es cierto. A ver si sí es cierto que hay tres fulanos. No sé. Para mí fuerte es de nivel 47 para arriba. A ver si... Sí, sí, cierto. 46. Oh, casi. Eso fue casi, ¿eh? Fue casi un rival fuerte. Qué paliza le está metiendo el Goku. No mancha. No lo dejó ni respirar el Goku. Aquí hay otro. Este me lo voy a reventar más fácil que al anterior. Vean esto. Ahí va. Kamehameha. Listo. Muerto. El que sigue nivel 46. Si hubiera sido nivel 47 me habría dado más batalla. Pero sé dónde podemos encontrar enemigos muy fuertes. Yo sé dónde podemos encontrar enemigos más fuertes que incluso a Gohan, que es nivel 56. Le van a dar batalla. Chéquenlo. Ahorita los llevo para allá. Van a ver qué peleas. Qué pelea le van a aventar al Gohancito, que es nivel 56, ¿eh? En este caso, pues no creo que sean tan fuertes. Pero yo sé dónde podemos encontrar rivales que sí valen la pena realmente. Son iguales, igual pro enemigo de... ¡Uf! ¡Qué masazo me metió! Enemigos de nivel 46 no me hacen gran cosa. De hecho, creo que no me bajan nada, ¿eh? En este nivel... Es que a nivel 47 sí me bajarían vida. A nivel 46 están muy por debajo de mí. Y en este nivel sí de plano no le van a hacer absolutamente nada. Dale, Gohan. ¡Ay! ¡Queda uno! ¡Espérate! Ahí va. Y listo. Muerto. Vamos por el tercer equipo. Y FV aquí son los últimos... Es el último team. Ahí va. A volar. Y... Muerto otro más. Mota el otro. Falta uno. Queda uno más. Uy, si lo alcancé a matar antes de que me stuneara. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ya con esto, visión completada de la viejita. Listo, maestra Roshi. Deme, 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 deme mi recompensa. Mi recompensa. Solamente espero que Goku no suba de nivel con esta misión porque... Según yo le faltan más de 600 mil de experiencia a Goku para subir de nivel. Bueno, puedes morirte e ir más al más allá y puedes luchar hasta que te hartes, dice Uranaibaba. Bueno, sí, estaría genial. Solo Goku pensaría en morirse para pelear con gente fuerte. ¡Historia completada! Nos dieron 136 mil de experiencia. 136 mil de experiencia. Goku le faltan alrededor de 600 mil. Eso no alcanza... Ah, tenemos la ficha de Uranaibaba. Justo lo que yo quería. Más fichas, más y más fichas. Es lo que a mí me interesa. ¡Oh, mi amigo el gigante necesita ayuda! Mr. Don Frankie, ¿te acuerdas de mí? Soy el mismo, pero más rebelde. El mismo Frankie. El mismo... Ocho, ¿eres tú? ¿Eres tú, Ocho? Oh, ¿quién eres? Estás güero. Ah, lo siento. Estoy transformado en Super Saiyajin, así que... Por eso no me reconoces. Puede que tenga un aspecto diferente, pero soy yo. Soy Goku. Ah, Goku, cuánto tiempo. Sí, ya sé. ¿Qué cuenta la vida? Pues nada, aquí. Soy un androide. Soy eterno. ¿Qué le hago? Ah, pues sí. ¿Y no se te acaba la gasolina? No. Pura energía. Energía. La absorbo del sol o algo. No sé, la verdad. No soy científico. Ah, pues bueno. Estoy en apuros, Goku. Ayúdame. El ordenador de mi cuerpo está averiado. Podría recoger más leña si lo arreglasen. ¿Eh? A lo mejor es que tienes hambre y deberías comer algo. No, eso no lo arreglará. ¿Conoces a alguien que pueda ayudarme? Déjame pensar. Pues Bulma, ¿no? Según yo, Bulma. Podría ser una buena opción. Amigos para siempre. Mejor amigo de ocho. La androide número ocho. Creo que Bulma podría ayudarse. Los dije. Bueno, ¿qué te parece? Soy a nada. Bueno, no tengo todos los datos que necesito. Podría ser algo más concreto si tuviese los documentos de sus especificaciones. Kirillín y los demás encontraron los diseños de los androides número 16, 17 y 18 en el laboratorio del Dr. Hell. ¿No te sirven? Androide número ocho no se creó con una base humana. Es como androide número 16, pero un modelo más antiguo. Soy un tipo de androide muy viejo, Goku. Si estás viejo, men. Bien viejo. Arigato. Gracias, Goku. Eres amable. Por decirle viejo, ¿no? ¿Qué, ya misión completada? No, no, no. Dirígete a la zona de las montañas del norte. Ah, caray. Espérate, Gohan. Esa que está ahí es quien creo que es. Androide 21, ¿qué estás haciendo aquí? Investigadora. ¿Así como no? Parece que bajo estos escombros hay... Bueno, da igual, no me hagas caso. Está bien, no te hagas caso. Porque luego Milk se enoja. Si te hago caso. Tenemos que buscar cosas aquí. ¿Tenemos esto? Aquí no hay más que chatarra. ¿A qué lo recogí? Creo que ya lo encontré. Puede ser este. ¿Puede ser este? ¡Oh, sí! Estos son los planos del androide número 8. ¿Qué es esto? Alerta de intrusos. ¡Changos! Llegaron los mendigos robots. Una especie de robot de laboratorio. Matar, 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 matar. Ok. Está bien. Perfecto. Que conste que ustedes lo quisieron, ¿eh? Dale, soy más enco, Gohan. Yo mientras voy por el otro. No, y luego soy nivel 41. Creo que Gohan se... Gohan se llevó a dos de un solo más en caso. De un más en caso, Gohan se llevó a dos de los robots. Derrotado al robot. A ver, ¿qué es esto que recogí antes? Está un poco quemado, pero parece un archivo viejo de documentos. Ok. Señor Bulmo, aquí están los documentos. Oh, me trajiste unos documentos. ¿Puedes arreglar a 8 con esto? Sí, debería poder. Ven conmigo, androide número 8. Gracias, Goku. Eres tan amable. Ya sé, mi 8. Cuídese. ¿Cómo me acuerdo del Dragon Ball Z de Budokaita en Kaichi 3, donde podías utilizar a 8 para pelear? Podías utilizar incluso a Arale. No manches, sí es cierto. Además de a número 8, también podías utilizar a Arale como personaje para luchar. Me parece que Arale estaba bien rotita. Al menos yo sí utilizaba a Arale y era... Era bastante fuerte. Al menos para mí. Digo, yo me acomodaba bien utilizando a Arale. Oye, se supone que aquí hay una misión y no la veo. Ah, ya la vi. ¡Ay, mira! Es Pilaf. Y la otra bola de mensos. ¿Qué pasó, mi Pilaf? ¡Qué pasión, mi Pilaf! La nueva máquina Pilaf está acabada. Goku es hombre muerto. Bueno, lo será si logro encontrar la cápsula. Lo sentimos, emperador Pilaf. ¿Dónde la habremos dejado? Quizás sea lo mejor que pueda pasar. ¿No creen? Oye, ¿por qué es adulta? ¿Eran adultos en este punto? Sí, ¿no? En este punto eran adultos. Por eso es adulta. Todos son adultos, de hecho. Sí, me parece que sí. Ahora que Goku es adulto es mucho más fuerte que antes. No tenemos nada que hacer contra él. ¿Cómo dices? ¿No confías en mi máquina Pilaf? Perdóneme, señor. Perdóneme. Cáense. Y encuentren la cápsula. Dale, se les perdió la máquina. Hola, ¿cómo están? ¿Qué andan haciendo? No puede ser. ¿Qué hacemos, emperador Pilaf? Es el tipo raro. Ese tipo raro nos ha oído. Eso de tipo raro es un poco fuerte, ¿no les parece? Yo soy Goku. Mentira, Goku. Que conozco tiene el pelo oscuro. Impostor. Ah, sí, mi pelo es distinto porque me dice punk. Me dice rebelde. Pero sigo siendo yo, de verdad. Está bueno, te creo. Hablas como Goku, así que está bien. Nuestra oportunidad ahora es engañar a Goku. Háganse los buenos, muchachos. Háganse los buenos. Ah, no. Bueno, a ver, hemos perdido una cápsula muy importante. Y para que lo sepas, no pensábamos usarla para conquistar el mundo. ¿Ok? No. Es exactamente lo que dice Pilaf. No planeábamos nada malévolo. ¿Me ayudas a encontrar la cápsula? Cápsula, cápsula. ¿Podría ser esta de aquí? Puede ser. Cápsula de máquina de Pilaf. Ahí está. La encontré. Qué fácil. Oye, ¿está aquí número 21 otra vez? ¿Estás haciendo aquí número 21? Las leyendas que se cuentan aquí sobre un ermitaño son más ciertas de lo que pensaba. No seas mentir. Me estás stalkeando, ¿verdad? A mí se me hace como que... Número 21 me anda siguiendo. Perseguimiento. Aquí está su porquería de cápsula. Y me encontré a mi... Este... Perseguidora. Acosadora, ¿no? Sí, me encontré a mi acosadora. ¿Has encontrado nuestra cápsula? Simona la Cacariza, mi Pilaf. Aquí está. Mira. Ese es, emperador Pilaf. Mira. La cápsula para la nueva máquina Pilaf. Historia completada. Muchas gracias. Eres un tonto, Goku. Estás bien menso. Te estábamos engañando. Dentro de la cápsula está el arma definitiva que necesito para destruirte. ¿Cómo que definitiva? Sí, un robot. Ahora muere. ¡Tómala! Ahí te va la cápsula. Hay unos robotsitos chavos. Con que sí, mendigos. Todo este tiempo lo estuvieron planeando. Mátalos, Gohan. Échales un super más en caso. Casi se mueren. Me toca. Ya, faltó uno, Gohan. Faltó uno. Unos podercitos de esos cacas. Dale, podercitos. Ya, se murió. Perfecto. Ahora sí, vámonos a las peleas buenas. Porque esto no. Está muy triste. Que hay una piedra que dice que nivel 15 para romperse. A ver. Nivel 15. Que tenemos una medalla de... Y unos cuantos minerales. Estoy bien de minerales, pero no yo. El maestro Roshi. Él me va a dar una misión interesante. Él sí me va a dar una misión. Está Krilin. Creo que ya sé cuál es la misión. Hola, maestro Roshi. Hola, Krilin. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasó, mi Goku? ¿Qué haciendo, Goku? Estaba preguntándome si tienen algún método divertido para entrenar. ¿Qué tipo de entrenamiento sigues últimamente, Krilin? Repartir leche. Encaparazón de tortuga. Labrar la tierra a mano. No, nada de caparazones. Seguro que ahora Krilin carga un caparazón de 100 kilos. Ah, qué recuerdos. Entrenar contigo para el torneo mundial fue divertido. Sí, me pregunto cómo estará Jackie Chun. Al que enfrentamos. Al que nos enfrentamos. Entonces ya estaba viejito, así que quién sabe. Bueno, discúlpame por ser viejo, mendimo, mocoso. No, no hablábamos de ti, maestro Roshi. Hablábamos de Jackie Chun. Ah, sí, cierto. Perdón. Me confundí. Recuerda que también peleé contra ti en el torneo, Goku. Menudo combate tan intenso. Sí que lo fue. Oigan, ¿por qué no se avienta en una pelea ahorita? Está loco. Me va a matar. No quiero morirme otra vez. Ni modo, Krilin. Muérete. A ver, Krilin sí debe ser como nivel 47. O más. 43. No manches, Krilin. Oh, pero tiene más vida que los otros compadres de ahí. Así que va a aguantar más. Este no se muere de un golpe. Krilin no se muere de un golpe. Aunque fuera de mayor nivel, de todos modos me lo reventaría muy fácil. Las batallas uno contra uno en este juego son bastante fáciles. Así que... Aunque fuera de nivel más alto Krilin, creo que no sería gran cosa para mí. Ni siquiera me ha podido pegar. Ni siquiera me ha podido pegar el pobrecito de Krilin. Uh, bueno, ahí me lanzó un rompedor. Bueno, ven. ¿Qué les digo? Aunque Krilin fuera de nivel 50 igual que yo, no me habría podido hacer gran cosa. Ay, y ya subió de nivel en medio Goku. Ya basta. Impresionante los dos. Son tan fuertes. Gracias, maestro Roshi. Historia completada. Matar a Krilin por enésima vez. Muchas gracias. Muchísimas gracias y todas mis recompensas. Y resulta que o Gohan o Goku subieron de nivel Gohan. Y Goku los dos. ¿Qué digo uno? Los dos subieron de nivel. ¿Ven lo que les digo? O sea, está bastante roto, eh. Nada más haciendo las puras misiones secundarias suben de nivel estos changos. Nada más con eso. Ahora, para concluir con esto, a Gohan le quedan algunas habilidades que aprender. Una de ellas requiere de nivel 50. Vuelo Super Dragón y Mazenco Guiado son las primeras. Son misiones de nivel 45, pero es contra 3. Entonces, las peleas contra más de un enemigo son las más complejas. Porque los demás son los que te arcan. Ahí sí, no importa de qué nivel seas. Si te empiezan a fastidiar. Aunque en este punto Gohan es mucho más fuerte que ellos, ¿no? Tengo el Kamehameha. Ay, sí, es cierto. Tengo el Kamehameha con Gohan y él me acordaba. Lo conseguimos. Vamos a hacer esto. Algo así. ¿Cómo son fastidiosos los otros píkoros? ¿Verdad? Ese píkoros casi muere. ¡Ya muérete! No menos. Listo. Ahí va. Fácil y difícil. Los combates uno contra uno son muy sencillos. Fácil y listo. Adiós. Combates uno contra uno son muy fáciles. Pero ya cuando son más enemigos. En este caso son nivel 45. Así que... No me dan la tal. La de nivel 50. La pelea de nivel 50 es la que igual y sí. A darle las barras de vida que le bajo de un masencazo. Esa cantidad de vida que le baja de un masencazo. Vale, ¿cómo son castrantes? A déjenme pelear contra mi yo del pasado, caray. ¿Por qué no dejan a uno pelear consigo mismo tranquilamente? Ya. Venga, píkorosan. ¿Eso es? Listo. Este ya está muerto. Falta el otro píkoros. Hagamos aquí. A este lo voy a sacar del planeta tierra. Lo voy a mandar volando fuera de este planeta. Ya verán. Ahí va. Vean, 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 vean. Ahí va. ¡No! ¡No lo mandé a volar! ¿O sí? ¡Ay! No se... No me mandaron la... Creo que solamente funciona con el Kamehameha. Comienzo a creer que eso solamente funciona con el Kamehameha. Nivel 50 son... ¡Ah, caray! Pensando yo que yo era el que le estaba pegando y resulta que él es el que me está pegando a mí. ¿Qué jodas, no? ¿Qué jodas, no? Nivel 50. La habilidad más perrona que voy a conseguir hasta ahorita. Para Gohancito. Es de nivel bastante alto, pero ¿qué les digo? Sube de nivel demasiado fácil. Demasiado, demasiado fácil. Véncete a ti mismo, Gohan. ¿Listo? ¿Guardón? El otro se atravesó. Le tanqueó algún ataque a ese Gohan. Iban a morir los dos, pero no. ¡Va! Defensa rota. Allá vas. Ahí va. Bien. Me han esquivado ese balón. Toma. Creo que ahora sí... Creo que ahora sí puedo sacarlos del planeta, ¿eh? Voy a tratar de sacar del planeta al otro. Tengo el Kamehameha, así que debería... funcionar, según yo. Debería funcionar, según yo. Carga aquí. Eso es. Síguelo golpeando. Síguelo golpeando. Cuando le queden dos barras de vida, sacamos el Super Power. Aquí. Ya, voy a aprovechar para sacarlo aquí. Con esto. Con esto ya estuvo. Venga, venga, venga. Kamehameha. ¡No! ¡No! ¡Sí! Ahí está. Ahora sí. Solamente funciona con el Kamehameha. Con el Massenko no funciona esto. Qué sorpresa para mí que no funcione con el Massenko. Me siento tan estafado. Ya está. Ya está. Tenemos todas las habilidades de Gohan. Hemos hecho todas las misiones secundarias. Sí. Sí. Todas las misiones secundarias las hemos conseguido. Así que... Bueno. No hay mucho más que hacer aquí. Podría ser estas de acá. Pero la neta siento yo que Gohan subiría a nivel 58 si las hago y ya está demasiado... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero... ¿Qué clase de bugazos son estos? ¿Pero qué clase de bugazos son estos, Bandai? ¿Cómo por qué estoy aquí? ¿No puede estar en dos lugares a la vez? Simple y sencillamente no puede... Goku sobre Goku. Oye, ya van dos veces que me pasa esto, pero... ¿Pero qué está sucediendo? No tengo ni la menor idea. Pero ya hicimos todo lo que había que hacer en el mundo libre. Así que por aquí vamos a ir dejando el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like. Si quieren que mañana salga un nuevo episodio de Dragon Ball. Yo por el día de hoy me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao!